Las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos cerraron esta semana con cauteloso optimismo en la Habana, un nuevo ciclo de su diálogo de paz. En un comunicado conjunto antes de tomarse un receso hasta el 31 de enero próximo, aseguraron que hubo aproximaciones durante la discusión del polémico tema agrario, primer punto de la agenda. Para las FARC, el diálogo marcha a buen ritmo, en tanto el ex vicepresidente Humberto de la Calle dijo que las conversaciones retomadas el pasado 14 de enero avanzan en un clima de respeto. De la Calle confirmó que su gobierno mantendrá las acciones de la fuerza pública contra la guerrilla de la FARC y sólo habrá cese al fuego cuando se alcancen acuerdos definitivos para evitar que ésta se fortalezca. Los rebeldes insistieron en que se debe crear una asamblea constituyente y dijeron que el gobierno de Santos debe resolver el problema de la injusta distribución de la tierra en el país sudamericano. En el comunicado conjunto que selló el tercer ciclo de pláticas, las dos partes citaron como puntos de acercamiento temas como la erradicación de la pobreza rural y una transformación de la realidad del campo mediante programas integrales que democraticen el acceso a la tierra. Ha sido un comentario de Francisco Ramírez, corresponsal de Notimex en la...